La Oficina Comunal de Emergencias Está para atención del público y también la componen varios funcionarios que realizan las funciones para este tipo de cosas. Tenemos cuatro liberadores, más una secretaria y personal que está ubicado en un sitio a orillas de la carretera en donde está toda la maquinaria y maquinaria menor para poder atender todo tipo de emergencia o amenaza como incendios estructurales, incendios industriales, incendios forestales, inundaciones de bordes de canal, sistemas frontales con bastante lluvia y viento. En fin, son variedades de los tipos de amenazas que tiene la comunidad de tal manera de poder ir en ayuda y poder restablecer una vida normal a la gente con el objetivo de cuidar la vida tanto de las personas, sus bienes y el medio ambiente. Las vías de comunicación que existen de este Comité Comunal de Emergencias son para la comunidad con tres números telefónicos, los cuales están a disposición las 24 horas del día. El 32-88-54, el 832-1032 y el 547-569. Como también nosotros a su vez nos coordinamos con las diferentes empresas de servicios básicos y también de bomberos, carabineros, PDI, Cruz Roja, Defensa Civil, todos los que están dentro de una emergencia.